¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la avenida Francisco Medina Asensio, esto es entre Marbella y el Hotel Mío, en donde se registra fuerte movilización por parte de las autoridades municipales y personal de la Secretaría de Marina. Se trata de la detención de este vehículo, este taxi del sitio 7, el 783, el cual pues bueno fue reportado hace unos momentos que en el mismo viajaban personas armadas, hay dos personas detenidas momentáneamente y por ello se ha generado esta movilización por parte de las autoridades municipales que han cerrado, han cerrado el tráfico vehicular por la carril central de la avenida Francisco Medina Asensio, desde la avenida Los Tules, hacia lo que es la avenida, la avenida Fluvial Vallarta. Los elementos de seguridad pública municipal atoraron este vehículo aquí, tuvieron que parar el tráfico vehicular y fueron retenidos dos sujetos que van a ser investigados, fueron llevados ya movidos de aquí de este lugar, mientras tanto los demás elementos de la policía municipal pues bueno investigan qué tiene que ver este taxi, el sitio 7 del 783 está siendo retenido, le están tomando los datos necesarios, hay movilización por parte de las autoridades como le repito y continúa cerrado, cerrado los carriles centrales de la avenida Francisco Medina Asensio viniendo de la zona sur hacia la zona norte, por si usted va a circular por esta avenida pues bueno, se refiere a esta situación, ya en unos momentos va a ser liberado los dos carriles centrales a manera de desahogar los carriles laterales, es por ello pues que están moviendo el taxi y va siendo custodiado para ser investigado en otro lugar. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más, la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenas tardes.